Estamos recorriendo justamente la avenida Virgen del Valle, en su extremo norte, y los vecinos nos reciben con mucha esperanza, con mucha expectativa, saben del grado de compromiso, de la preparación que tenemos, que somos la propuesta más organizada, más capacitada para hacer los cambios que verdaderamente necesitamos, que somos la propuesta con la fortaleza suficiente para poder realizar el cambio de gobierno que mayoritariamente los argentinos y los catamarqueños estamos esperando, para recuperar la estabilidad económica, para que a través de ese cambio político, la economía va a empezar a movilizar y eso va a reducir la inflación junto con las acciones de reducir gasto público, suspender temporalmente las multas para muchos contribuyentes, sobre todo emprendimientos, pymes, y sobre todo generar las condiciones para que se realice la exportación en Argentina, para que puedan ingresar divisas y que podamos mejorar nuestra economía. Nosotros acá, en la ciudad de Catamarque, es una de las ciudades que más creció la inseguridad en el país, hoy tenemos el doble de arrebatos por cada 100.000 habitantes de lo que tiene la media nacional, aclaras, tanto la provincia como el municipio sean desinteresados por el estado de los servicios básicos de la salud y de las especialidades que necesitan muchos catamarqueños para atender sus enfermedades o en la emergencia. Lo que nosotros vemos es que hay una desidia, pero muy tendenciosa, hecha con cierto grado de perversidad para deteriorar el sistema público en beneficio del sistema privado de salud que está monopolizado por la familia Jalil. Nosotros, desde la gestión municipal, porque vemos que el municipio hizo la cómoda en esto, a pesar de tener responsabilidades constitucionales, hizo la cómoda, los siete establecimientos que tiene de salud no están articulados con el sistema provincial, no tienen ambulancia, vamos a las postas y todas están vacías, hay personal de mantenimiento, hay personal administrativo, hay un asistente social, hay un enfermero, pero no hay médicos. Y realmente los que atienden y que pueden dar respuesta a nuestra asistencia médica en la enfermedad son los médicos. Entonces nosotros necesitamos de una gestión de la salud pública que sea eficiente, que les pague bien a los médicos, que también les exija el trabajo y la prestación para que recibamos salud y lograr un sistema de salud que nos cuide, nos cure y nos proteja. Para eso vamos a hacer dos hospitales de gestión municipal, uno en el norte y otro en el sur. Aproximadamente es una inversión de 700 a 1.000 millones de pesos, pero con los 3.000 millones de pesos que quiere destinar el gobierno para ampliar el San Juan, nosotros podríamos llegar a hacer tres hospitales de esa gestión municipal, que tiene los principales servicios básicos de salud, que es la clínica general, la obstetricia, la pediatría, la cirugía básica, traumatología de baja complejidad, odontología, cardiología y principalmente psicología para salud mental, que hoy tenemos, estamos en el primer lugar de las provincias con la tasa de suicidio que tenemos los jóvenes, es la cuarta causa de muerte y vemos que el Estado no hace nada. Queremos seguir, vamos a trabajar por los catamarqueños, tenemos las propuestas concretas, no vamos a necesitar estar mendigando, peregrinando por un turno médico para que podamos tener salud, para que sintamos que hay un Estado que nos protege de la seguridad, la salud, que genera las condiciones económicas, para que cada uno con su esfuerzo, sus conocimientos, sus estudios, pueda lograr su bienestar y el de su familia. Muchas gracias. Para que logremos nosotros el bienestar y podamos llevar ese bienestar a cada una de nuestras familias. Gracias.